hey nuestra querida don chan don chan esta fue la primera que vimos sí pero hicimos el vídeo primero de otra película sí que te pareció esta película bueno a mí me gustó porque la película trata de estos tres actores que de verdad que les está yendo súper mal en su vida a explorar no están consiguiendo nada y de repente un día dejan a una bebé frente a la puerta entonces pues es una de una ex novia de uno de los muchachos que ahora pues entonces te vuelve veía el muchacho con sus dos amigos se van a hacer cargo de la bebé exacto pero claro hay otros personajes que llegan y los van ayudando y lo interesante aquí es que lo ayudan no que hay unos primeros días o vamos a ponerla en adopción y se acabó no se quedan con él hasta creo que los tres años y medio de la vida de la bebé y no es hasta que después entonces pues se logran separar de ella y vamos no es una separación así vamos a ver se mueven como tres calles o una calle más abajo yo creo que cinco calles algo así realmente lo que me gusta lo que me encantó de esta película aparte de las escenas con la bebé y vamos viendo como estos actores pues tratan de lidiar con ok tengo mi carrera actoral y tengo mis sueños y mis futuros y mis planes pero está esta bebé tengo que darle el mejor apoyo posible a mi amigo y me gusta que él como logran hacer un balance en eso cierto y entonces pues a través de la bebé es que ellos logran en cierta forma lograr sus sueños sí entonces creo que todo eso fue muy bonito muy bien realizado y pues vamos cuando ellos los actores pues logran contar su historia es algo muy bonito bien conmovedor y realmente pues vale la pena ver esta película creo que me recordó mucho no sé si la has visto hay una que se llama three men and the little lady little baby no es una película viejita recuerdo que mi papá me la ponía cuando pequeño entonces pues me recordó mucho a esta película claro que yo era más comedia a tres hombres en nueva york con una bebé y yo tenemos que cambiar nuestra vida esta es más creo que la sentí más realística ok porque aquella pues vamos a ver una película de hollywood y bla 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 esta pues la japonesa sí pero se sintió muy muy bien la dinámica entre ellos la bebé creo que vamos tú sabías que había alguien detrás de la cámara haciéndole mueca y toda la cosa para hacer la bebé sonreír pero creo que la bebé hizo un muy muy buen trabajo todos los actores de verdad vale la pena volvemos vale la pena verla no sé realmente creo que al final de la película están por los nombres de los actores y el nombre de la película no sé si fue realmente la letra de la niña o y ella la misma bebé que ha crecido durante los tres años o algo así creo que sí estoy casi casi seguro que sí pero los actores no envejecieron chicos pero vamos en tres años ya cuando no es adulto no envejece llevamos tú y yo aquí tres años en youtube y seguimos igual todo lo que ahora tienes una camisa antes estaba desnudo en fin hey don chan que te pareció la viste te gustó déjanos saber y pues vamos a la próxima claro que sí muy bien bye